¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, joder, joder, joder Hoy os vengo a poner un ejemplo de lo que viene a ser un chico enamorado Que probablemente cuando vea este vídeo dirá Hostia, joder, vaya, vaya Qué ridículo hice, ¿no? Pero... Adentro Hola Oh, macho Oh, mierda Especial Especial ¿Pero cómo se te ocurre decirle a una chica que es especial? Especial es el que vende cupones de la ONCE ahí debajo de mi casa Ese hombre es especial Especial no es esta chica, joder Lo será para ti Hostia, eres especial Vale, pero guárdatelo No le digas a una chica que es especial Porque eso suena a monger Muy mal, muy mal Eres justa, justa ¿Qué coño justo? ¿Qué quieres decir con eso que es justa? Que vais a un bar y pedís unas patatas y no coge más que tú Es justa la reparte Que eres justa con que que es curro Jiménez Eres... Eres... Potentorra Eres... Eres... Esto no Eres... uda... ¡estPPo de abajo! Y hasta aquí una de las joyas de mi canal.